Eso de que en Movistarity 30 podemos navegar, textear con nuestro saldo promocional, porque como escuchamos esta mañana, las redes sociales van a ser protagonistas del mundial. O sea que necesitamos ese saldo para poder compartir con nuestros amigos la emoción del mundial. Bueno chicos, y nosotros aquí saboreando, nos hay que preparar, empezar a hacer recetitas para el mundial, porque como son nuevas Lorraine y Cristal, en la casa de ellas nos juntamos a ver el mundial. Ah bueno, me parece perfecto. Entonces para que vayan aprendiendo la receta de este pastel de queso, ¿verdad? Pero tiene una salsa espectacular. Hecha con las jaleas Annabelle y por supuesto sabemos que son naturales, que tienen pedacitos de fruta y que hay de todas las frutas. Aquí promocionando la de piña, que incluso se la puede echar a un quesito, a unas chuletitas de cerdo, pero para los postres, para este pastel por ejemplo, que es una mezcla de queso con yogur muy light también, ¿verdad? Puede usted utilizar estas mermeladas. Queda rico, entonces una muy buena combinación, ¿verdad? Creo que es de ciruela la mermelada, de aguarece. Muy rica, esta es de fresas, esta es de fresas, riquísima realmente. Deliciosa. Y con la piña, que realmente es una de las mermeladas destacadas de Annabelle, porque tiene fruta pura, fruta natural, y ahí la vas a sentir cuando la estés probando. Así que eso es buenísimo a la hora de desayunar o de preparar la luchera para tus hijos. Es muy bueno contar con los buenos productos de Annabelle. Y hablando de ayudar, hay gente que ayuda a través de fundaciones y esta fundación lo hace y lo hace muy bien. Claro que sí, es Fundación Telefónica que el día viernes entregó junto con el Ministerio de Trabajo el reporte anual de la fundación, de la ayuda que ellos prestan para contribuir al trabajo infantil en Guatemala. Llevan 10 años trabajando en este proyecto y les presentamos el reportaje de lo que fue el día viernes. El día viernes 6 de junio, en el marco del mes contra el trabajo infantil, Fundación Telefónica se entrega al Ministerio de Trabajo y Previsión Social las publicaciones y estudios realizados en materia de trabajo infantil en los últimos tres años. Muy buenos días amigos de Viva la Mañana, soy Lorraine Quinto y el día de hoy me encuentro con el doctor José Antonio Fernández. Muy buenos días doctor. Buenos días. Doctor, quisiéramos saber por qué Fundación Telefónica y el Ministerio de Trabajo deciden aportar y dar un poquito, un granito de arena para resolver esta causa, esta problemática del trabajo infantil. Bueno, fundamentalmente porque la Fundación Telefónica lleva una década trabajando a través de su programa ProNiño a contribuir a la arricación del trabajo infantil. Como muchas personas sabrán, el próximo 12 de junio es el Día Internacional contra el Trabajo Infantil y es algo que el Ministerio de Trabajo aquí en Guatemala y la Fundación Telefónica venimos celebrando, por decirlo de alguna manera, durante ya algunos años. Por supuesto, el Ministerio de Trabajo es la autoridad competente en temas de trabajo, sea infantil o no, ¿verdad? Y, por supuesto, la Fundación Telefónica ha tenido siempre el interés de colaborar con el gobierno, con la administración pertinente para poder trabajar conjuntamente enfocados en erradicar el trabajo infantil, en este caso en Guatemala. Tras 10 años de experiencia, como mencionaba usted, con Fundación Telefónica, ¿cuáles han sido los resultados que ustedes han tenido, han sido favorecedores para ustedes? Bueno, el trabajo infantil es algo muy temado porque por mucho éxito que uno pueda tener nunca es suficiente. Es cierto que nosotros, más de 40.000 niños y niñas en Guatemala a lo largo de estos años, de los últimos siete años, sí que hemos conseguido sacarles del trabajo infantil. Pero, claro, si tenemos en cuenta que hay algo más de 851.000 actualmente todavía trabajando, más alguna parte que no sea tan visible, pues es un éxito muy pequeño. Por eso yo hablo siempre de contribuir a erradicar el trabajo infantil, porque nuestros esfuerzos solo pueden tener un límite, porque no tenemos, lógicamente, ni la capacidad ni nuestros esfuerzos para poder atender un problema tan grande como este. Pero, junto con el Ministerio del Trabajo, lo que sí que podemos hacer es concienciar a la sociedad, concienciar al ciudadano, al empresario, al docente, es decir, a todos los que tienen que ver con el mundo de los niños, por supuesto, a las familias, para que cada vez haya más niños estudiando y menos niños trabajando. Doctor, ¿a cuánto ha sido la inversión que ustedes han hecho actualmente? Bueno, en lo que es el programa Pro Niño, solo aquí en Guatemala hemos invertido algo más de 10 millones de dólares. Bueno, doctor, de antemano lo felicitamos por este gran logro que han hecho ustedes junto con Fundación Telefónica y con el Ministerio de Trabajo. Realmente es un gran aporte para nuestro país, le estamos muy agradecidos de parte de Viva la Mañana y de Guatevisión. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por la entrevista, y espero que todo vaya bien y que podamos acabar con una lacra, como es el trabajo infantil en Guatemala. Muchísimas gracias. Amigos, para Viva la Mañana, Lorín. Pues realmente aplauso para el trabajo de la Fundación, que trabaja realmente intensamente, incansablemente, mitigar los efectos tan nocivos que trae para cualquier sociedad del trabajo infantil, pues ellos están en la cabeza, justamente las instituciones que trabajan para tratar de evitarlo. Así que, felicitaciones por ese buen trabajo, y nosotros muy contentos de poder acompañarlos en este proceso donde están rindiendo cuentas de lo que han realizado a lo largo de todo este año. Exactamente, y esas cifras que se tienen que ir bajando también, y depende incluso muchísimo de nosotros y de lo que hacemos en nuestro entorno. Responsabilidad, sí, social y empresarial. De eso se trata, ¿verdad? Realmente llevan 10 años trabajando en esto, y los resultados que han tenido han sido bastante significativos. Muy bien, bueno, vamos a hablar del mundo insólito a esta hora de la mañana. Ay, sí, ¿cómo era eso? No quiero chupar sangre. Somos sus sangres. Está extraño, ¿verdad? Que el vampirismo se ha relacionado con sexo y con amor. Ajá, como apasional. Ajá, como apasional, pero ya... Hay parejas que lo están practicando y no se están comiendo a nadie más que entre ellos. Pero ¿es comer o se muerden? Se chupan. Se chupan. Ah, la sangre, porque está complicada. Pero tienen que provocar algún efecto para... Ajá, ¿cómo hacen para perforar y que salga...? Dice que incluso se extraen sangre de las maneras tradicionales. Se extraen sangre de las... Y... Y un chotillo. Y un chotillo. Está bien. Y esa lucita. Martinito. Y esa lucita. Pero visitaron un programa de televisión, esta pareja lo dijo, y dijo que encima de todo hay una comunidad amplia en la Inglaterra que lo está haciendo. ¡Uy, de bonitos! ¡Guau! A ver... Vamos a ver. Pireta Blaze y Andy Filth son los nombres ficticios de un matrimonio de Gales con un hijo. Aseguran que son como cualquier otra pareja, aunque con un pequeño detalle. Les gusta beber la sangre del otro. Según contaron ellos mismos al programa británico This Morning, forman parte de un grupo de personas cada vez mayor que considera que beber la sangre de otro te conecta a sus almas, en un acto que comparan con el sexo. Por eso, pidieron una mentalidad más abierta por parte de la sociedad hacia ellos. Según cuenta el portal del Daily Mail, la comunidad vampírica que se encuentra en el Reino Unido tiene aproximadamente 15 mil integrantes. La pareja declaró que beber sangre no les hace sentir mal. No obstante, prefieren realizar este acto en la intimidad de su habitación para evitar el escándalo que se formaría si lo hicieran en público. Pues bueno, ya lo ven, dice que ellos no le ven nada de malo. Sí, tenés razón, Lorraine. Podría ser infeccioso. Podría provocar alguna enfermedad en el cuerpo de la persona que está consumiendo la sangre. Pero además es totalmente nocivo, ¿verdad? Es asqueroso. No, asqueroso. Hay gente, bueno, hay una terapia de gente que toma su propia sangre, también toma su propia orina, la arinoterapia, ¿verdad? No, pero ya habla de otra persona. Ay, no, no. Pero yo no me vería ni sangre, me explico, o sea, pero vencerte la sangre. Pero nunca has hecho así cuando... Ah, bueno, todos hemos hecho eso. Pero molesta incluso, ¿verdad? Es un sabor a óxido, es un sabor feo. Pero es dulzona, es como dulzona. Y es un poquito, pero ya tomarse un vaso de sangre. Bueno, sí, ya está. Bueno, hay gente que al pie... Está desayunando, por favor. Tradicionalmente, mucha gente del campo, donde se realizaba el famoso carneo, que en muchos lugares del campo, cuando se mataba al cerdo, y de ahí se sacaba para hacer los jamones, los chorizos, el lomo, mucha gente mataba al cerdo, inmediatamente ponía el vaso, el primer cuchillazo, digamos, y se tomaba en esa sangre, porque se quedaba una fuente, todavía lo siguen haciendo. La morfía, la morfía, la morfía, la morfía, la morfía, la morfía es sangre, lo que nosotros, los platos típicos... Las criadillas, las criadillas se comen. Las criadillas, sí. Las criadillas, los huevos del toro, ¿verdad? Ricardo. ¿Cómo se comen los huevos del toro, muchachos? Muy bien. Bueno, pero lo de... El toro no pone huevos. No. Está muy bien. Pero bueno, después de esta parte hablamos de todo en esta mesa. Sí, sí, sí. Perdón si estás desayunando, en serio. Para hablarles del mundo. No, quédate, quédate, porque hablamos ya del mundo del espectáculo. Bueno, es que esta canción que decías, ah, ya ha roto récord de vistas. Tiene millones de visitantes ya, la canción. ¿Cuándo salió? Pues así no lo he escuchado todavía. ¿Salió esta semana? ¿Ya se va? En la semana se estrenó como un clip de 10 segundos. Exacto. Y ahí el lunes ya salió full. Ya se estrenó oficialmente. Y creíces que él iba a ser como que One Hit Wonder, pero no, ya lleva tres. No, no, ya va por el tercero. A ver. ¿Podría empeorar la cosa? Pues sí, se juntó con el Snoop Dogg. Vamos a ver el video, ¿les parece? No, no, ya va por el segundo. No, no, ya va por el segundo. Un millón de visitantes en YouTube. La canción está buena. La canción está rara. Mucha gente dice, ¿qué es peor que escuchar a Zay? Escúchalo con Snoop Dogg. Yo lo que quisiera saber es si tiene bailecito, así como la canción, las cárceles anteriores. No hay mucho para baile, ¿verdad? No hay mucho margen todavía, pero... Como en Harlem City. Ajá. Más o menos. Sí, ¿verdad? Es como rara, pero no está mala. A ver si logra, porque Zay acaba de entrar al libro Guinness, con la canción y el video de Gangnam Style, superando yo creo que las 3.000 millones de visitas. Sí, se voló la barda sobre Macarena, sobre... ¿Qué más? Vimos así, viral. Es un tercio de la población mundial, porque cuando hablamos de 3.000 millones... Que lo estuvo viendo. Es cierto. Que lo estuvo viendo. Bueno, que quién no vio el Gangnam Style. Quién no bailaba el Gangnam Style. Quién no bailaba el Gangnam Style. Quién no bailaba el Gangnam Style. Hace 80 años de edad. Vamos a platicar un poquito de Donald Duck, porque realmente es mi favorito de Disney. Tengo que confesarlo, que más que Mickey, más que cualquier otro personaje, a mí es el que más me ha gustado toda la vida. El pato Donald, que nació, por supuesto, un 9 de junio de 1934, con un aspecto distinto. Si lo ven, es un poquito más trompudo, sus patas un poquito más largas y demás. Pero sí, ahora es un poco más delgado. Recuerden, datos curiosos sobre el pato Donald. La verdad es que lo censuraron en algunos lugares porque iba sin pantalón. En algunos lugares no toleraban muy bien verlo así. Miren su aspecto anterior. Pero Walt Disney incluso tuvo que lidiar contra la propia popularidad de Donald, que superó a Mickey. En algunos momentos. En algunos momentos lo superó. Incluso él provocó que se le creara toda una familia a su alrededor. Su novia Basie, sus sobrinos Huey, Dewey y Louie, que en Latinoamérica son Hugo Paco y Luis. El tío famoso, el rico Macpato, que era Scrooge McDuck. Y obviamente, pues todas las historias. ¿Y cómo lo definen ustedes a Donald? O sea, ¿cuál es su perfil psicológico? Es medio inocente, pero es cascarrabias. ¿Verdad? Como que lo engañan. Se enoja. Se enoja. Se enoja. Como que lo engañan. O sea, como que es muy fácil. Se enoja. Es bueno. Y se enoja. Está enojado, ve regañando. Exactamente. Me encanta oírlo hablar. Es brinconcito. Es brinconcito. Pues sí. Bueno, prueba de su popularidad es que hay un asteroide bautizado con su nombre, que se dice en el 95, se le bautizó a un asteroide. Y en el 2004, muchísimos, o sea, hace apenas 10 años, logró su estrella en el Paseo de la Fama junto a los animados del Paseo de la Fama, que está Mickey, está Shrek, que está, que te digo yo, la rana René. Y el de la familia más numerosa de Disney, porque el ratón solo tiene a Minnie y a nadie más. Exactamente. Pero te digo, él creó todo, le crearon toda una historia, ¿verdad? Y cada uno de sus familiares también tuvieron en algún momento su propia serie. Exactamente. Los sobrinos, la mente. El rendiz de Donald Trump. Es de mis favoritos también. ¿Verdad que sí? A mí me encanta, es súper inocente y me encanta su carácter. Era genial. Ahí viene la Daisy, miren. La Daisy. Qué coqueta. Qué sevillana, qué tal. Linda la Daisy también, ¿verdad? Qué coqueta. Bueno, ahí está, feliz cumpleaños a Donald, ¿verdad? 80. 80, los personajes que no envejecen, o sea, cumplen años, pero no envejecen. Claro, se mantienen igualitos. Les quiero presentar a un niño de casi dos años que se llama Luca. ¿A qué te recuerda esto?